Quiero agradecerle a Gema por siempre y a la alcaldesa de la línea por su gran predisposición para cualquier tipo de evento que queremos hacer, pues ella siempre está dispuesta a apoyar y demás. A Dolly y a su equipo de trabajo, porque si veis los carteles y los pasaportes, pues esto tienen unas horas de trabajo y creo que se ha hecho un trabajo muy interesante y que la gente, espero que se potriciale. Son muchas ya las colaboraciones entre Ayuntamiento y Apimel. Hace poco tuvimos el valor del manga, hemos tenido colaboración con asociaciones anteriores de al turismo, FITUR. O sea, y esperamos que esto siga y con coste, como ha dicho bien nuestra alcaldesa, cero para el ayuntamiento porque, como todos sabemos, tenemos ahora mismo otras prioridades y entonces hay que agradecer a los empresarios de la línea, que son unos empresarios valientes y con ganas siempre de invertir y de hacer cosas por su pueblo, pues que comprendan esta situación y que ahora mismo, pues el ayuntamiento tiene otras prioridades. Pero no vamos a dejar de promocionar nuestra ciudad, porque esto tiene dos objetivos. Primero, promocionar nuestra ciudad y nuestro tapeo, que es tan conocido ya a nivel de, incluso de Andalucía. Y segundo, pues aumentar un poco la facturación de los negocios en estos días, porque hay que tanta falta nos hace. Entonces, este Día del Turismo, coincidiendo también con el concurso de tapas, que es innovador totalmente porque lo van a votar los ciudadanos de la línea a la mejor tapa. Pues esperemos que sea un gran éxito y os repito que vosotros le deis la máxima difusión posible a través de los medios de comunicación para que ese día veamos la línea llena de gente y que no siempre estemos en los medios por temas conflictivos y demás, como, por desgracia, yo hemos estado en varias ruedas de prensa últimamente, sino que sean temas agradables y que a todos nos gustan. Y agradeceros a todos la asistencia a la prensa. Muchas gracias.